Si, así como todos estos colores que traigo en cada una de mis muñecas, es el mundo. Todos somos diferentes. Nadie se ha comprobado que seamos iguales. Es muy complicado el poder hacer entender al ignorante lo que yo entiendo. Es muy complicado el querer hacer callar al que está gritando cuando yo guardo silencio. Es tan complicado el poder dejar de discutir con una persona cuando está molesta, cuando yo estoy calmado. Por eso te invito yo a ti a que no quieras cambiar al mundo. Cambia el pedacito de mundo que te tocó a tu alrededor y sé feliz contigo mismo. Vive y deja vivir.